Creo que es violatorio la procesión, pero no es eso solamente. Nada más porque me insistes, voy a volver a tratarlo. Creo que fue un golpe a la democracia. Y creo que estos órganos no tienen como misión garantizar la democracia, sino impedir que haya democracia. Recordemos porque si no es aquí, ¿dónde va a escuchar la gente? Una información distinta. Ni modo que en Radio Fórmula, con López Dóriga. Una eternidad más tarde. Regresa al tribunal, el expediente. Y el tribunal lo que hace es ratificar lo que resolvió. El IN. O sea, abdica, renuncia a su sentencia original. Suena de lo más ilógico. Suena. A influyentismo. Ahora, tú me preguntas. A ver, ¿y quiénes van a ser los candidatos? Sustitutos. En Michoacán, en Guerrero. Pues no les van a gustar tampoco. Porque el propósito es que no haya democracia. Hay fobia. Estos organismos están al servicio del Partido Conservador. Y es todo un acto de provocación. Entonces, ayer lo que planteé fue, no se debe de caer en la provocación. Hay que evadir el acoso. Y hay que seguir luchando. No rendirse. Y estoy seguro que la gente está muy clara de lo que es suceder. Porque a la gente no le gustan estas cosas. Es más, ni a los verdaderos opositores. No le gusta que se descalifique a quién va a participar. Y que al final de cuentas el pueblo va a decidir. Como arriba, la élite del poder se decide. ¿Y el pueblo entonces? Ya más sobre quiénes van a ser los candidatos. Que es tu pregunta. Yo ahí ya no me meto. Eso corresponde al partido. En este caso a Morena. Yo lo que defiendo es la democracia.